Acorriendo el Merengue, intentan enganchar, tocaron en corto, Banonca revienta nuevamente el buen Montevideo para que se venga el ofensivo el colombiano Mosquera. Acorriendo Jordan, presiona Mosquera, termina consiguiendo. Nuevamente Viera, Viera jugando, más atrás por parte del arquero Joni Asilva. Ahí la va teniendo el portero de Asilva que la adelanta sobre la propia salida con el pirotazo en largo. Banonca va cayendo y va peleando nuevamente el Merengue. Salta el buen Montevideo, Banonca va buscando la mitad del campo del juego, peleando por parte de Villalba. Villalba toca hacia la derecha, Eférico que va tratando de profundizar el celeste, jugando por parte de Federico Puente, Puente retrocede, balón adentro. Otra vez para que aparezca Faridio Santos, Santos cambiando para Puente. La va controlando Federico, sigue con la guinda Puente, el pelotazo en largo. Balón que va presionando Uruguay, Montevideo con Villalba, el centro. ¡Gol! ¡Gol! Uruguay, Montevideo, Villalba, que de Bordeaux metió la pelota al área y el centro se convirtió en remate, no pudo hacer nada. El arquero Jorida Silva y a los dos minutos les dije que uno de los dos se encontraba el gol rápido. Están acostumbrados en amanecer en los juegos con goles tempraneros, pero en este caso en la noche, el que está ganando es Uruguay, Montevideo. Diego Villalba, el gol, el equipo de Vinieri sigue dando pelea y quiere ser una sombra. Desde Pueblo, victoria para los demás, Uruguay, Montevideo, uno, la lucero. Para ser una sombra tenía que haber comenzado el partido, como lo comienza Uruguay, Montevideo. Sobre el sector izquierdo se genera la jugada, es Diego Villalba, el que intenta levantar un centro, para mí la pelota termina rebotando. En el número ocho, Rodrigo Viera, eso descoloca a Johnny Da Silva y se termina conectando en el fondo de la red, pega primero en el amanecer del partido el equipo de Uruguay, Montevideo, que le gana, uno a cero a la luz. Sport, ocho, noventa, más, mucho más. Va recuperando Enzo Castillo, sale Enzo, Enzo tocó hacia el medio, va ganando la mitad del campo de juego, otra vez la pelota de Uruguay, va moviéndola por parte de Andrés Rabeca, Rabeca cambiando para el rayo, Díaz sigue con la pelota, Federico en cara, Federico sigue Díaz, se viene Díaz, va de la punta al medio, controla Díaz, se engancha, sigue con la pelota, Díaz va a levantar el centro, el pase al medio, le quedó Alonso, Alonso para Villalba, Villalba enganchó, peleó, luchó, tocó con Avilés y la regaló, y ahora se viene el Tata, Alberto González, González lo manda a correr a Quintana, devuelve el puente, la consigue la ofensiva, se cae, la dejó corta, y la roba puente, y acelera puente, y escala puente, y pelea puente, y pierde puente, y quien gana, Quintana, Quintana jugando para el Tata, el Tata con el pase al medio para Silva, Silva para Quintana, Quintana va a abrir con el Tata, le queda el número 15, el Tata jugando para Quintana, buena, la camión hacia afuera, van a meter el centro, y se pierde el lateral, se la saque de costado por parte de la luz, todo esto al 39, llegando al minuto 40, partidazo, tenemos aquí en el parárroco, está ganando el señor Uruguay Montevideo, pelota que va a caer como si fuera un córner, pero con las manos dentro del área, le va a ejecutar el centro el futbolista Méndez, va a caer la pelota por parte de Méndez, atención, se va arrimando toda la luz, quedó Edgar Martínez como último hombre, mete en el centro al área, peinaron a media, le quedó el Tata, jugó para Pablo Silva, va para el Tata, el Tata le va a pegar, y ganchó el Tata, tocó para Quintana, Quintana la jugó para Méndez, va a meter el centro al área, Méndez, sigue Méndez, el centro, lucha esta pelota a la luz, le quedó bien al desvío, gol, gol, gol de la luz, el Toro Viera, el Toro Viera arrebató al arco, la pelota se desvió, y se terminó metiendo la red, un gol entre el desvío de Uruguay Montevideo y la virtud del Toro, y la virtud del Toro Viera, para que el equipo merengue encuentre la igualdad en el partido, en el minuto 40, la luz no se rendía, la luz se empujaba, la luz quería, la luz quería ser otra vez el líder en solitario, y con esta igualdad lo logra, porque tiene la suerte, la suerte también de los que a veces logran cosas importantes, la suerte que se necesita para un título, el Toro Viera, el desvío y el gol, la luz 1, Uruguay Montevideo 1. Premio a la insistencia, a no aflojar, a no bajar los brazos, con un hombre de menos, siguió tirando el equipo arriba, el conjunto que le dirige técnicamente Julio Fuentes, y en un centro de la derecha que logra desarticular la defensa de Uruguay Montevideo, en el rebote le termina quedando el número 8, Rodrigo Viera, el zaguero vestido de delantero, sacó un zapatazo de pierna derecha, se desvía, descoloca a Carlos Techera, pero lo cierto es que el equipo de la luz insistiendo, consigue el empate que todavía tiene para seguir remando, empata la luz, lo hace 1 a 1 frente a Uruguay Montevideo. Sport 890 más, mucho más.